Ah, lo que vamos, señora. ¿Usted va a volar? ¿Tú me dejas mis plumas, acaso? No, señora, me refiero a que si usted va a viajar en avión. No, voy a ir corriendo detrás. Esto no es un aeropuerto. ¿Tiene usted el billete? El billete. Yo ya pagué el billete. No, me refiero a la tarjeta de embarque. Tarjeta de embarque. Sí, la tarjeta de embarque para que usted pueda viajar. Yo no voy a ir en barco a ningún sitio. Mire, yo lo que necesito es el carnet de identidad de todos los que van a viajar. ¿Qué me quiere? ¿Que le pida el carnet de identidad de todos los que viajan en el avión? ¡Gracias! Bueno, señora, ¿usted prefiere ventana o pasillo? En una taza. No, señora, ¿en un avión? En un avión prefiero que vuelen. Bueno, yo le voy a poner dos asientos justo en el ala, ¿de acuerdo? Ya, yo no tienes nada dentro del avión que piera... Likey 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 Gracias por ver el video.